¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo. Ya sabes que mi nombre es José, aunque me conocen como Geek de Gafas. Hace unas semanas reinicie una serie de vídeos que se llama ¿Qué pasa con Motorola en ese caso? Ahora vamos a hablar de Google. Esos puntos que creo tiene que mejorar en cada uno de los fabricantes. Próximamente tendréis vídeos de Apple, de Samsung, de Xiaomi, etcétera, 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 de muchos fabricantes. Pero hoy vamos a hablar de esos detalles a pulir por parte de este gran fabricante de la gran G porque, a ver, los Pixel 7 están genial pero como todo en la vida nada es perfecto. Son cinco apartados. Voy a intentar no extenderme demasiado aunque a veces me da por dar mucho la chapa. En el primer punto vamos a hablar de software. Y alguno dirá, José, has dicho que vas a hablar de puntos a mejorar, pero ¿Software? ¿Google? ¿Pixel? Sí, son muy buenos. Sí, no pongo en duda que el software de los Google Pixel, yo como usuario, es de lo mejorcito que hay. Pero no os voy a hablar de la calidad del software, sino de la calidad del soporte en materia de actualizaciones. Y sí, son de los que más y mejor actualizan, pero no los mejores. Fíjate en esto que te estoy dejando en la descripción, por supuesto. Aquí podemos ver algo que la mayoría de fabricantes no tiene, el soporte de cada dispositivo lanzado. Quizás ayude el hecho de lanzar solo tres teléfonos al año. Vemos dispositivos descatalogados, pero también algo más reciente. Finalmente llegamos a los lanzamientos más actuales. Fijaos en el Pixel 6a. Si las nuevas versiones de Android se lanzan en agosto, ¿me estás diciendo que por un mes ese smartphone no actualizará la siguiente versión que toque en ese momento? Y es que son muy cuadriculados en Google. Cuando dicen cinco años de actualizaciones, se refieren evidentemente a parches de seguridad. Mirad el desfase de dos años entre actualizaciones del sistema de versión de Android y los parches de seguridad. Hay fabricantes como Oppo y sobre todo Samsung que han dado tal giro que empieza a ser necesario que Google dé un golpe en la mesa y dé un soporte al menos igual al de estas marcas que en parches de seguridad coinciden, pero ofrecen cuatro años de actualizaciones de sistema. Estaremos también de acuerdo en que en software, algoritmos y toda esa magia oscura que tiene Google en su poder, a nivel fotográfico los Google Pixel son de lo mejor. De hecho, no vamos a poner el apartado fotográfico como un punto a mejorar porque yo creo que hay que ser justo. Claro, pero esto también tiene que ver muchísimo con el microprocesador y ya sabéis que los Google Pixel montan procesadores desarrollados por Google, fabricados por Samsung. Y es ahí donde se falla. Hasta la propia Samsung en la gama alta se ha dado cuenta que quizás sea mejor no montar sus Exynos que son primos hermanos de estos Google Tensor. Y es que estos procesadores están genial, pero si tú quieres un smartphone en gama alta, también requieres a veces de, bueno, por ejemplo en videojuegos o en tareas súper exigentes de un procesador que esté a la altura. Y los Google Tensor no están a la altura. Ni en gestión de la batería, que podría ser algo mejor, ni en gestión de la temperatura, que podría manejarse un poquito mejor. Y sobre todo, no son de los más, de hecho son de los menos potentes, los menos potentes que hay ahora mismo dentro de la gama alta. Habrá personas que digan, yo es que no quiero más potencia. Tú no. Pero seguro que habrá usuarios que quieran hacer unas fotos espectaculares, tener un software limpio, pero también requerirán de una potencia que no tienen esos Google Tensor. Creo que el paso natural es el de primero utilizar 4 nanómetros. ¿Pero qué 4 nanómetros? Porque no es lo mismo Samsung que TSMC, que son los que fabrican los procesadores ahora mismo, los Snapdragon 8 de segunda generación, bueno, y otros anteriores. Yo creo que un cambio a TSMC sería algo impresionante. Ahora no se sabe qué acuerdo han firmado Google y Samsung. A lo mejor es a 5 o 10 años vista. Una de las grandes sorpresas del lanzamiento de los Pixel 7 fue que mantuvieron precio. Y esto es algo que nadie esperaba. Aunque también os estuve avisando vía Twitter, porque se habían filtrado unos posibles precios, que al final acabaron siendo esos, fue muy sorprendente. A mí también me pilló un poco en fuera del juego, cuando se acabaron confirmando. Porque todo estaba subiendo y todo sigue subiendo. Claro, mantener precios ya con los Pixel 8, yo creo que va a ser complicado. Puede que veamos una pequeña subida. Ahora, como punto a mejorar, seguir con esa filosofía de no aumentar o no aumentar al menos demasiado los precios. Si los aumentan 50 euros, pero son mucho mejor teléfono, claro, ahí ya puedes decir, bueno, vale, son 50 euros más caro, me jode, pero es que son mejor teléfono. Ahora, si ya nos metemos en subidas de 150 dólares, por ejemplo, 100 dólares, ahí ya va a ser un pequeño problema. Así que un punto a mejorar sería tener una política de precios, de alguna forma, un poco más popular. En este punto del que os voy a hablar ahora, que es el de la carga rápida, no es que no admita discusión, es que las cifras no ofrecen ningún tipo de debate. O sea, de hecho, lo que podemos debatir únicamente y exclusivamente es el por qué los Google Pixel están a la cola. O sea, no es que estén en un puesto medio bajo. No, no, no. Son los últimos a nivel carga rápida. Hasta Apple es un poquito mejor en ciertas pruebas con el 14 Pro Max, que alcanza casi los 27 vatios. Esto que estás viendo ahora mismo es el máximo alcanzado por cada uno de los fabricantes en alguno de sus dispositivos. Yo no te pido que me des 240 vatios de Realme, o los 210 de Xiaomi, o los 150 de OnePlus, 125 de Motorola, 100 de Honor, 80 de Oppo Vivo, 66 de Huawei, pero no sé, dame esos 45 o incluso 50 que ya algún fabricante tiene. Samsung, de hecho, tiene 45 vatios. Pero, wow, estar la última en este aspecto, no sé en qué puede beneficiar al tema de la batería. De verdad, no puedes ofrecer algo un poquito mejor y que me aparezca un mensaje cada vez que voy a cargarlo de, si haces esto, de forma habitual, la batería perderá capacidad de retención de energía dentro de no sé cuántos ciclos. ¿Vale? Como modo de ver, decir, de lavarme las manos y, luego, si te pasa esto, luego me digas que no te he avisado. Pero, leches, es que, no sé, si a mí de vez en cuando me apetece o necesito cargar más rápido mi teléfono, tener 23 vatios en una batería de 5000 mAh a veces puede llegar a ser un suplicio. ¿Vale? Así que creo que todos estaremos de acuerdo en que al menos se dé la opción. Luego yo ya veré si la uso siempre, eso es mi problema, es mi dispositivo, me estoy gastando una pasta. ¡Pero dame la opción! Hace unos días os pregunté en Twitter qué os gustaría que se mejorara de los Google Pixel y, por cierto, ¡locura! La cantidad de gente que respondió a ese tweet para dar su opinión. Estamos hablando de casi 40.000 reproducciones, que es como Twitter mide ahora todo esto, pero vamos, comentarios fueron menos. Al final, entre likes, retweets y comentarios, bastantes cientos de interacciones, comentarios de todo tipo, hablando de 120 tercios para el Pixel 8, de la carga rápida, de la batería, pero hubo uno que se repitió más que ninguno, el de la distribución y el marketing. Google gasta poco, ahora un poquito más con los Pixel 7 series, que sí que los he visto anunciados, pero comparado con el resto, es una minucia ese gasto en marketing. Vamos, que hemos tenido Google esta ya está en la sopa, ya sabéis cómo ha acabado eso, pero los Pixel 7 bastante menos. Y luego, incursionar en mercados como el de Latam. En América son pocos los países que los tienen de forma oficial, pero vamos, que de Estados Unidos hacia abajo, poca cosa o nada. Y entiendo que a Google le puede dar cierto respeto a algún país en concreto, por ciertas políticas de algunos gobiernos, pero todos los países de América Latina, en serio, prefieres no vender absolutamente nada a, por el contrario, no sé, 1, 5, 10 millones de dispositivos. En América Latina y Caribe viven 640 millones de personas, es mucha gente. No te lo va a comprar todo el mundo, evidentemente, ni siquiera el 10%, pero no sé, no es muy descabellado pensar en un 1%. De verdad, no te interesa vender, no sé, 6, casi 6 millones y medio de unidades y que en el futuro puedan ser más. No sé, en todos los países hay gente que se puede permitir todo tipo de productos, ¿vale? Hay países más pobres, hay países más ricos, hay países en término medio, pero en todos los países hay gente dispuesta a pagar una cantidad importante de dinero por un producto que tiene una buena calidad, que es un buen producto. Entonces, a mí, la verdad, me parece una decisión errónea. Pero, no sé, cada empresa tiene sus políticas y sus formas de hacer las cosas. Poco más. Tenéis, como siempre, los comentarios abiertos para que os expreseis y que digáis que os gustaría que mejoraran los próximos lanzamientos de Google, de los próximos Google Pixel. Más información en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¿E appreciated! a a a a a a a a a